Podemos entrar en el grupo de coordinaciones. Este primer ejercicio consiste en hacer una cargada desde el suelo y un envión de hombros, de tal forma que el ejercicio sea lo más dinámico y coordinado posible para conseguir una gran escala de movimientos coordinados en el trabajo de piernas, tronco, brazos y de la forma más dinámica posible. Como se ve, la ejecución es bastante equilibrada, elevación rápida y movimientos explosivos. Una segunda variante sería la de la cargada, sentadilla y envión, de forma que el movimiento sigue siendo coordinado, pero trabajamos más intensamente las piernas y seguido de un movimiento de coordinación, de forma que apoyemos con el movimiento de las piernas el lanzamiento de la barra hacia el pecho o la parte más alta. Siempre controlado el movimiento, las barras llevan siempre un movimiento de control hacia el pecho o hacia arriba, evitando todo posible riesgo y como siempre no le importa demasiado la carga, sino el trabajo eficaz y rápido el movimiento. Como una tercera variante sería la de la sentadilla, buenos días y movimiento de envión. Como se ve tanto en el primero como el segundo y tercer ejercicio, hay que aprovechar claramente el impulso del tronco, de las piernas y finalmente de los brazos para conseguir una cuadradera cadera cinética de movimientos. Un verdadero movimiento de coordinación, como entraría en esta serie de ejercicios. Como siempre no importan los movimientos ni los kilos, sino la cadera cinética, que sea muy completa y muy rápida. Con movimientos específicos de piernas, aunque dedicados a los porteros lo puede hacer cualquier tipo de jugador, serían los de fondos al frente, recuperación muy rápida de piernas alternativas, de forma que el movimiento este alternativo implique un gran esfuerzo, pero a la vez un movimiento muy dinámico. Como siempre las cargas no son importantes, pero sí el movimiento de explosión, la extensión de la pierna tiene que ser profunda y explosiva. Con movimiento final serían estos fondos laterales. Sigo diciendo que es para porteros, pero perfectamente se podrían realizar para cualquier tipo de jugador, porque el movimiento de piernas, de abductores y de extensores son válidos para cualquier tipo de jugador. Flexiones profundas y muy dinámicas de extensión.